Música Hola a todos, les saluda Lidia Baltazar En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta flor Es una flor de raso Este yo lo compre por metro En las tiendas donde venden tela Y es raso Así que el tamaño de la flor si se fijan es bastante grande Es pues si como de Ahorita les digo mas o menos cuanto mide Mide mas o menos 15 centímetros De Tiene mas o menos ese tamaño Con sus pétalos abiertos Entonces para este tamaño De De flor Pudiera ser como una rosa porque Queda bastante bonita También para como rosa Para este tamaño es Aproximadamente Yo lo que hice es que corte La tira de la tela Así De este lado tengo el doblez Y medí aproximadamente Tres pulgadas y media Ese es el No, tres pulgadas Perdón Entonces Viene mas o menos a esta altura Las tres pulgadas Corté Toda la tira Les voy a enseñar como lo hice Volví a doblar la tela Para cortar solamente Este De esta manera Así Y lo que hice fue Después Cortarle aquí Volví a cortar otra vez Y una vez más Quedan como cuadritos O rectángulos Para hacer este tipo de flor Necesitamos Veintiséis cuadritos De estos Ahora Hay dos formas De cortarlos En la flor que les mostré Esta La manera de cortarlos Es Redondeando un poco La puntita Para que queden Los pétalos Completamente Redonditos Así De esta manera Que Este Este recorte Es para este tipo de flor Pero La que voy a Hacer ahora Voy a hacer diferente El corte Quiero enseñarles aquí Que ya tengo Unos Recortados Pero los cuales Les hice como un piquito Entonces Tengo aquí Dos Dos rectángulos Y lo que hago Es esto Me vengo hacia la Hacia la punta Y aquí Simulo un pequeño Piquito Lo mismo hago Del lado contrario Y ya me queda Con esta forma Entonces Necesito Para empezar Tener Seis Este El centro De la flor Es con seis Rectángulos De esta De esta forma Y El paso siguiente Es Con un encendedor Con una vela Con la estufa Con lo que tengas A la mano Le vas a quemar La orilla De esta manera Para que no se deshilache El raso Porque Tiende a deshilacharse Entonces Cuando tú le pasas Con Calor Lo que hace Es que Fija Y sella Muy bien Y ya no se deshilache Entonces Entonces Eso hay que hacerlo Con los 26 cuadritos Para formar La flor Entonces Ya que los tengamos Todos Vamos a Comenzar A hilvanar El centro De nuestra flor Necesitamos Aguja Y hilo Y hilo Para poder Hacer este Este paso Entonces Ya que está Completamente Bien quemada La orilla De nuestras Digamos Pétalos Vamos a A hilvanarlos Con A hoja E hilo Por la parte De abajo La parte Que tenemos Plana Y Únicamente Hilvanamos De esta manera Para empezar 6 pétalos Que vienen siendo El centro De nuestra flor Aquí llevo Uno Este es El segundo Esto es Para el centro De la flor Es con 6 pétalos Para la siguiente Digamos Tanda De pétalos Va a Llevar 8 Pétalos Y por último Va a llevar 12 Esos Para que el video No se haga Tan largo Ya los tengo Listos Ahorita se los voy A mostrar Únicamente Les voy a mostrar El procedimiento Para Los Para los 6 primeros Pétalos Que estoy A punto Casi de terminar Este ya es El sexto Pero quiero Mostrarles Como es que Se cierra El La flor Lo tenemos De esta manera Con todos Los pétalos Aquí 1 2 3 4 5 Y 6 Y lo que hago Es que la volteo Digamos De la parte Del revés La junto Aquí Y aquí Hago un pequeño Remate Con la misma Aguja De hilo Para unir Estos Estos Pétalos En forma De circunferencia Entonces Ya que lo uno Doy dos Puntaditas Para Asegurarlo Muy bien Y Hago dos Nuditos Para Dos remates Para que quede Bien bien asegurado Entonces Tenemos ya aquí Nuestro centro De la flor Que nos queda De esta manera Aquí ya podemos Acomodar O cerrar Todos los pétalos Para el Centro Y Les decía Que yo ya tenía Listos La segunda ronda Son ocho pétalos Aquí ven Dos Cuatro Seis Ocho Y la tercera ronda Que son Doce pétalos Que en total Nos dan los Veintiséis Que les había Dicho al inicio Que necesitaríamos Para esta flor Aquí pueden ver Cómo se ve El pequeño circulito Y cómo queda Por la parte de atrás Y lo han dado Todos los pétalos Entonces Ya ahora Lo único que queda Es pegar nuestra flor Hay gente que le pone Aquí en el centro Pistilos A mí la verdad Es que no me gustó Por eso no lo voy a hacer así Pero les puedo Les puedo dar el tip Para que ustedes Le pongan aquí Algunos Este Pistilos Un botón Este Quizás le pueden poner Un poco de silicón Y un poco de diamantina O sea que Ahí ya El terminado Pues va a ser Como a ustedes Les guste Entonces Tenemos nuestras Tres Digamos Rondas de pétalos El de seis El de ocho Y el de doce Y el de doce Que en total Nos da Los veintiséis Que necesitamos Y por último Vamos a pegar Nuestra flor La pueden coser También A mí se me hace Más práctico Pegarla con el silicón Para lo que yo Las voy a requerir Estas flores Es para hacer Un sombrero De catrina Así que Requiero que vaya Pegado No quiero que vaya Digamos Este Cocido Pero ustedes Pueden darle El acabado Que quieran Entonces Ya lo he pegado A la segunda Que son los ocho Y por último Voy a pegar En esta parte La La última Capa De De pétalos De esta manera Lo pongo aquí Y la pongo así Y está terminada Esta rosa Si se fijan El efecto De darle El corte De la punta Si se alcanzan A ver Los pétalos En punta A diferencia De esta Que fue Completamente Redondita Como esta De aquí Así que Pueden hacer Ya sea Esta versión O esta otra versión Y bueno Es todo Muchas gracias Por ver este video Les agradezco mucho Nos vemos En un nuevo video Gracias Bye